¡Elema Máximo! ¡Elema Máximo! Hoy recibimos este documento donde se desvincula al compañero Máximo Mercedes Rodríguez del Ministerio de Educación. Esto ha caído como una piedra en el Magisterio, no solamente de Villarriba, sino a nivel nacional. A las 11 de la mañana estaremos reuniéndonos las 10 seccionales que componen la Regional 07. Desde allí estaremos emitiendo los mensajes y, de hecho, queremos anunciar que a partir de mañana en una asamblea consultiva que tendrá la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Villarriba y Arenoso, estaremos tomando en cuenta la sugerencia de los compañeros y sometiendo un plan de lucha a fin de que en lo inmediato se reponga al compañero Máximo. Bueno, aquí estamos los padres, la Junta de Vecinos, los niños y la comunidad. Estamos reclamando que nos repongan al director Máximo Mercedes Rodríguez porque sabemos que él no es responsable de lo que se le acusa. Además, es un hombre muy responsable y es un hombre que no tiene ninguna tacha por ningún lado. ¡Gracias! ¡Gracias!